Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te quiero seguir Te quiero seguir Oh mi salvador Y darte mi ser Y darte mi ser Mi amigo Mi Dios Te quiero servir Te quiero servir Mi Rey Mi Señor Te vengo a decir Te vengo a poner Todo lo que soy Recibelo Dios Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te adoro Señor 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 Te adoro Señor